Aquí está la firma y la escritura Meghan Markle, y aquí está Meghan Markle cuando era una niñita. Esta escritura se le llama cortesana o procesal, bueno, aquí la tenemos todavía más chiquita, y esta es una escritura reciente. Es una escritura muy estética, es importante decir que una letra bonita no tiene nada que ver con una personal bonita o fea, es una cuestión estética. Lo que sí es un hecho es que cuando aprendemos a hacer algún tipo de lettering, cuando aprendemos otro tipo de modelo caligráfico, hay como una gimnasia cerebral en el cerebro, y por supuesto que hay modificaciones, se le llama reeducación escritural. Pero así entremos de lleno en la escritura Meghan Markle. Todos estos alitas de Alacrán es hipocresía, es una mujer muy astuta, es una mujer muy inteligente, es una mujer comprometida. Esta línea es lo tajante que es con su espacio, con el respeto a su intimidad. Pone punto al final porque da punto final a las cosas, quiere decir que termina lo que empieza. Vemos que es expresiva, la letra va hacia la derecha, lo cual nos habla de esta capacidad para adaptarse a las circunstancias, pero sobre todo para usarlas a su favor. Vemos también que es una con las partes bajas, son muy grandes, lo cual nos habla de una gran sensualidad y de una gran capacidad. Es buena para el delicioso y le gusta mucho, es muy sensual. Es una mujer segura de sí misma y es una mujer que además es realista, tiene los pies en la tierra y es muy clara en qué quiere y cómo quiere las cosas. Aquí la vimos en la famosísima entrevista con Oprah Winfrey, donde todo el tiempo hubo estos gestos de evaluación. Ella siempre muy al pendiente de él, tal y como lo vimos en la ceremonia, en el funeral de la reina Isabel. Esto es reciente, vemos a una Meghan Markle además muy fortalecida. En algunos momentos vimos a esta pareja muy unida, ella siempre muy cercana a él. Hay que reconocer que sabemos que en el protocolo de Windsor no era tan usual. Así la vemos, Meghan Markle sabía muy bien lo que estaba haciendo. Así es, Meghan Markle no tiene un pelo de tonta. ¿Por qué vestirse igual que la reina Isabel? Porque genera simpatía, porque genera empatía y da una imagen de aquí somos nosotras las sucesoras. Pero también vimos qué pasó con Kate Middleton, que también se ha vestido similar a Lady Diana. Aquí tenemos otro ejemplo donde sale vestida muy parecido, emulando a Lady Diana. Vemos como Kate Middleton también lo ha hecho, hay que decirlo, por supuesto. Pero esto es impresionante. Lo que sí es que esta es una postura mucho más tierna, una mirada muy coqueta. Y esta es una mirada de triunfo, de dominante, de satisfacción. Porque es una mujer muy inteligente. Pero ¿cómo escribe el príncipe Harry? Aquí están las dos letras. Noten cómo es más grande este lacito que se llama cola alacrán. ¿Por qué? Porque nos recuerda a la cola de un alacrán. Tiene la palabra precisa para llevarnos al cielo o al infierno. Bueno, es notoriamente más pequeña la escritura de Harry. Aquí está hecha de tal forma que se puedan ver. Ahora, esto, esta se llama filiforme. Entonces, es una persona observadora, nerviosa. Hemos visto cómo además es nervioso, es impaciente, es independiente. Le gusta ser reconocido por méritos propios. Estos ganchitos que ven acá es la autocrítica. La velocidad es la rapidez de pensamiento que tiene. Y lo interesante es que este es igualito a este, pero de forma inversa. Esto quiere decir que sí es, también es muy sexual. Y todas estas partes bajas es la importancia que los dos le dan al dinero. Así que sí son compatibles a pesar de los momentos de tensión que hemos visto como este, ¿no? Donde los veíamos a ellos muy cercanos. Entendemos perfecto que es un momento muy importante. Ahora, vemos los pies de Kate Middleton y del príncipe William. Se están buscando, al igual que los pies de ellos. Saben perfecta que las miradas están y nada de lo que haga esta inteligente mujer es por casualidad. Sabe perfectamente qué hacer y cómo manipular a la opinión pública. Porque es muy inteligente y porque de eso se trata este juego. Yo soy Marifer Centeno y ¿tú qué opinas? De verdad, yo ni la conozco, ni le importa, ni le importamos nosotros. Simplemente estamos haciendo un análisis de personalidad.